El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Ciudadano TV. En esta oportunidad transmitimos desde el Ministerio de Defensa en Quito. Los invitamos a revisar de inmediato los titulares. Les presentamos un compendio de la gira presidencial Qatar-Suiza 2014. Esta semana fue inaugurada ICIAM, la Universidad Amazónica del Bioconocimiento e Investigación. Conozca cómo se ha transformado la vida del personal militar en el Ecuador. Además, las zancas de rana, plato típico de Zamora Chinchipe con calidad de exportación. Ecuador se ha convertido en el país donde los sueños se hacen realidad y donde todos los ecuatorianos son importantes. Esta semana miles de amazónicos fueron testigos de que las promesas se cumplen y en esta ocasión fue con la inauguración de ICIAM, la Universidad del Bioconocimiento e Investigación. Cientos de personas, entre estudiantes, padres de familia y comunidad de la Amazonía, se dieron cita para ser parte de la ceremonia de inauguración de la Universidad ICIAM. Cerca de la selva y equipada con la mejor tecnología para la investigación, ICIAM es un ambicioso proyecto del gobierno nacional por impulsar una educación universitaria de calidad con base en la investigación propia, desarrollando proyectos científicos, emprendimientos y tecnologías con la guía de docentes capacitados nacionales y extranjeros. En esta primera fase de operación de ICIAM estarán disponibles 13 aulas, 4 laboratorios, 2 centros de computación y 2 laboratorios de idioma, una biblioteca y otras instalaciones, edificados con técnicas amigables con el medio ambiente y eficientes energéticamente, mientras la segunda etapa iniciará en el 2015. Durante la ceremonia de inauguración, la representante de los estudiantes, Carolina Arias, destacó la gestión del gobierno nacional por brindar a los jóvenes la oportunidad de acceder a una educación de excelencia en el país. En realidad, yo no tenía la idea de postular a esta universidad. Mis expectativas eran como la mayoría de los jóvenes, irme lejos de mi hogar y seguir una carrera que quizá ya estaba saturada. Hoy tenemos el honor de ser sus miembros fundadores. ¿Por qué elegí ICIAM? Creo que fue por su propuesta futurista. Ofrecía un estudio e investigación de la vida y la naturaleza, lo cual me pareció súper interesante, diferente e innovador. También el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillaume Long, destacó el desarrollo en educación superior que puso en marcha el gobierno nacional. El funcionario recordó la importancia de poder contar con centros de investigación y desarrollo de conocimientos en torno a la naturaleza, para evitar que industrias extranjeras sigan lucrando con la biodiversidad del país. Inauguramos otro sueño más de esta que hemos denominado una revolución de la educación, una revolución del conocimiento. ICIAM, ya lo decíamos, es la última de cuatro nuevas universidades emblemáticas y además altamente estratégicas para el cambio de la matriz productiva que creamos en la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, solemnizó la apertura del nuevo Centro de Estudios Superiores, uno de los cuatro impulsados por el gobierno nacional, y que fue construida para aprovechar la Amazonía como el laboratorio natural más grande del planeta. Esta universidad generará un polo de desarrollo para que favorezca una verdadera transición, y aquí está el gran desafío, hacia la economía de las oportunidades, hacia la economía del conocimiento, queridos jóvenes. Ese es su gran desafío. La emoción en los jóvenes aspirantes a ICIAM y los profesores es evidente. El fin de semana pasado realizaron varios recorridos por las instalaciones y participaron en actividades de socialización. Todos y ahora tenemos todas las igual oportunidades para poder estudiar y superarnos cada día, ya que muchas de las veces decíamos, esta carrera es solo en una universidad privada, pero ahora tenemos la oportunidad de estudiar y totalmente gratis. Es una oportunidad única poder trabajar en docencia e investigación al mismo tiempo, teniendo unos laboratorios como los alrededores de la universidad. Una palestra, porque la verdad siempre han estado en el olvido ciertas provincias como la Amazonía, que tienen mucho potencial para poder explotarlo en lo que es conservación, especies nuevas y nuevas plantas, que eso es lo que nos anima a investigar por nuestra cuenta. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Fernanda Salvador, El Ciudadano TV. Al volver le contamos los detalles de la reunión entre el presidente Correa y el emir de Qatar en la suscripción de acuerdos de cooperación. Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Qatar datan de 1975. Esta semana el presidente Rafael Correa cumplió una visita oficial a Qatar con el objetivo de fortalecer las relaciones en áreas como educación, conocimiento y comercio. El primer punto fue el encuentro con el emir de Qatar, monarca de esta nación. El himno nacional del Ecuador dio la bienvenida al presidente Rafael Correa al palacio del emir de Qatar en la ciudad de Doha. La guardia del jeque Tamim Bin Mahad al-Sani preparó un recibimiento marcial al mandatario quien visitó ese país esta semana. Las comitivas gubernamentales mantuvieron reuniones y suscribieron acuerdos de cooperación y entendimiento en temas migratorios, tributarios y de comunicación. La diversificación de mercados abre las puertas a grandes inversiones. Es por eso que el gobierno nacional en su periplo por Qatar consideró a empresarios ecuatorianos con el fin de fomentar acuerdos estratégicos. El país árabe ofrece oportunidades de negocios en sectores como la construcción, hotelería, productos agrícolas, minería, textiles, entre otros. En este momento las exportaciones más grandes del Ecuador a Qatar son justamente en rosas, en flores. Entonces esto tiene un potencial enorme y se han sentado el sector justamente floricultor con algunos compradores acá y se ve la posibilidad de hacer negocios directamente. Lo mismo los productores bananeros, directamente de los productores del cooperativismo que se ha creado en este sector exportar directamente a las grandes cadenas de supermercados. Se vive un proceso de cambio de matriz productiva que entrega un mensaje de captura de inversión extranjera. El segundo es que hay algunos sectores que ya están altamente priorizados. El tercero que hay una estabilidad económica que evidentemente permite generar un marco que les atrae a los inversionistas. Los empresarios qataríes expresaron su interés por invertir en proyectos como el Centro Histórico de Quito, el Parque Bicentenario y áreas como la minería y el petróleo. Con Qatar Petroleum International que se encargan de todos los proyectos a nivel internacional petroleros y de petroquímicos y tienen mucho interés en un proyecto petroquímico en Ecuador. Con Qatar Mining que se interesan también en los proyectos mieneros. El tercer proyecto también es en proyectos petroleros, esto con el sector privado. Además, la cooperación en ciencia y tecnología que promueve Ecuador hizo posible un recorrido por distintas áreas de la Fundación Qatar. Aquí operan con campus propios universidades de renombre, como la Carnegie Mellon, cuyas instalaciones las recorrió el primer mandatario junto a las autoridades académicas. Por medio de varios programas y proyectos ambiciosos hemos podido avanzar con mucho éxito. La Fundación está basada en tres pilares de organización, la educación y investigación y finalmente el desarrollo del conocimiento. En educación superior, el gobierno ecuatoriano consiguió becas ilimitadas de Qatar Foundation para estudiar doctorados en las mejores universidades de ese país. Este es solo una muestra de la relación entre los países. Hace dos años no había ninguna embajada ecuatoriana en el Medio Oriente. Hoy Ecuador tiene representación diplomática en Qatar y esta en Quito. Antes ni sabían que existía un país como Ecuador. Y pese a esas distancias, sí creemos que nosotros no mercantilizamos las relaciones bilaterales, ¿no? Peor que un país tan querido como Qatar. Pero obviamente el comercio, las inversiones son importantes. Grandes oportunidades de comercio. Estos países tienen déficit alimenticio en cuanto a producción de alimentos. Nosotros tenemos superávit y podemos tener mucho mayor superávit con los proyectos multipropósitos, con riesgo, aumentando productividad. Así culminó la visita histórica del presidente Correa a Qatar, que estrecha relaciones con el país que posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural. Lo que lo ha convertido al pequeño emirato en la nación con mayor renta per cápita del planeta. Y lo ha llevado a alcanzar el índice de desarrollo humano más alto de todo el mundo árabe. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Yachay, la ciudad del conocimiento del Ecuador, es una de las siete experiencias de mayor crecimiento en el mundo y probablemente de las de más reciente creación. Ha despertado el interés del Gremio Mundial de Parques Tecnológicos, que se reunió esta semana en el Golfo Pérsico. Se trata de la 31ª Conferencia de la Asociación Internacional, que se congregó en la capital qatarí. Uno de los objetivos de la gira presidencial Qatar 2014, es conocer de cerca la experiencia qatarí en temas de fortalecimiento de proyectos tecnológicos y científicos que sostienen la economía del país de Medio Oriente. Así, por ejemplo, la delegación ecuatoriana visitó el Parque Científico y Tecnológico de Qatar, reconocido como una incubadora de empresas tecnológicas de nueva creación. Su propósito es estimular el desarrollo de la economía del conocimiento. Este centro está dedicado a la investigación aplicada, energía, ambiente, salud y tecnologías de la información y comunicación. El éxito alcanzado con esta propuesta captó la atención del gobierno ecuatoriano, que está interesado en potenciar proyectos de este tipo. Tienen muchas áreas de investigación, entonces el intercambio con esta clase de parques tecnológicos va a ser muy importante, sobre todo para nuestro proyecto Yachay, un proyecto muy similar al parque tecnológico donde nos encontramos actualmente. Este será el espacio propicio para que emprendedores ecuatorianos presenten sus proyectos, a través de una plataforma virtual que les permitirá incubar propuestas innovadoras. En el caso de Yachay hay una estrecha relación con el Parque Tecnológico de Qatar, que básicamente se viene a convertir como el epicentro de la colaboración entre universidades de clase mundial, con empresas de base tecnológica locales, y, por supuesto, la capacidad del gobierno de generar emprendimiento creativo. Yachay, como miembro activo de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos, fue reconocido como una de las siete experiencias de mayor crecimiento en el mundo. Y mencionaba yo a Yachay como uno de estos nuevos modelos que a nosotros nos interesa muchísimo seguir. Nos interesa tanto seguir que ya de entrada tenemos programado para este noviembre una actividad nuestra, de la asociación, en concreto de nuestra división latinoamericana, ahí con ustedes. Yo espero que nos acojan bien y sobre todo que, en la medida que ustedes crean que es oportuno, pues nos ayuden a calentar motores en la sociedad ecuatoriana para que este evento tenga notoriedad, tenga visibilidad, tenga impacto. De esta manera, Ecuador fortaleció su relación académica en el marco de la 31ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos realizada en Qatar, que promete congregarse el próximo año en nuestro país. Es momento de una pausa comercial, pero les recordamos que si se han tomado fotografías con el presidente Rafael Correa, pueden descargarlas ingresando a la página www.presidencia.gov.es y dando clic en el banner Tu Foto con el Presidente. Al retornar de la pausa, conozca cómo se ha transformado la vida del personal militar en el Ecuador. Estamos de regreso desde el Salón Los Libertadores del Ministerio de Defensa. A raíz del gobierno de la Revolución Ciudadana, se han generado cambios sustanciales en las Fuerzas Armadas. La inversión en estos últimos siete años es cinco veces mayor a la hecha en los siete años anteriores a este gobierno. Inversión reflejada en mejora de salarios, equipamiento, infraestructura y calidad de vida de quienes integran las Fuerzas Armadas. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, las Fuerzas Armadas se reforzaron en todas las áreas, gracias al aumento significativo de la inversión y la preocupación del Estado por asegurar los derechos del personal militar. Luego del ataque de la Fuerza Aérea Colombiana en la zona selvática de Angostura, en la provincia de Sucumbíos, el primero de marzo del 2008, gran parte del presupuesto se destinó hacia la institución para fortalecerla. En ese año, la inversión fue de 494 millones de dólares según las Fuerzas Armadas. La falencia era muy notoria. El señor presidente nos pidió una evaluación de cómo estaban las Fuerzas Armadas a ese momento y realmente habíamos perdido nuestras capacidades principales. Y a partir de esa fecha es en donde se empiezan a entregar importantes cantidades de dinero, pero empezamos a hacer una gran inversión y hemos mejorado las capacidades de empleo de nuestras Fuerzas Armadas sustancialmente. Como parte del cambio y modernización de la institución, el gobierno nacional ha invertido no solo en infraestructura y equipamiento de la Fuerza Aérea Naval y Terrestre, sino en el mejoramiento de la calidad de vida de los militares. Los salarios se han incrementado hasta en siete veces comparado al 2007, convirtiendo al personal militar ecuatoriano como el mejor pagado de Sudamérica. El gobierno nacional ha continuado con los aportes del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. La inversión total suma 370 millones de dólares. Para el 2014 se ha invertido en equipamiento 319 millones de dólares. En siete años, las adquisiciones como helicópteros, vehículos tácticos, aviones no tripulados, armamento, aviones supersónicos y subsónicos han mejorado sustancialmente las capacidades de las Fuerzas Armadas. Nosotros encontramos desmanteladas las Fuerzas Armadas. Prácticamente no tenía la FAE, ya no tenía aviones de ninguna naturaleza, el ejército ya no tenía aviones para transporte, los helicópteros creo que habían operativos dos o tres. Realmente era una calamidad. La Armada estaba prácticamente sin corbetas. Pero no por hacer inversiones cuantiosas en la institucionalidad hemos descuidado la parte humana. Según el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional recibió a las Fuerzas Armadas con un déficit de vivienda fiscal sobre las 3.000 unidades. Para el 2016 está previsto construir 1.712 viviendas en distintos puntos del territorio nacional y en el 2017 eliminar el déficit. Capacitaciones. Entrenamiento ante los nuevos riesgos y amenazas como ciberdefensa. Trabajo articulado con distintas instituciones del Estado como Policía Nacional y Gestión de Riesgos. Son cambios sustanciales dentro de las Fuerzas Armadas. La inversión en defensa en los siete años de gobierno es cinco veces mayor a la hecha en los siete años anteriores. El Gobierno Nacional no descansará ni un solo día hasta el fin de su mandato en fortalecer logística y humanamente a las Fuerzas Armadas. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Belinda Ternoz, El Ciudadano TV. El Fondo Monetario Internacional en su informe semestral avizora un crecimiento de la economía ecuatoriana del 4% y pronosticó para el 2015 un incremento interesante. De acuerdo con las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, el desempleo en Ecuador se mantendrá en el 5% entre 2014 y 2015, una de las tasas más bajas de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional en su informe semestral Perspectivas Económicas Globales avizoró el panorama de crecimiento de la economía ecuatoriana en 4% para este año y pronostica una subida semejante para 2015. De acuerdo con el informe, el Fondo eleva su previsión de hace seis meses sobre la inflación de Ecuador para 2014 en tres décimas hasta el 3.1%. El organismo financiero prevé un crecimiento moderado en Latinoamérica que alcance el 1,3% en 2014, la tasa más baja registrada desde 2009. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el desempleo en Ecuador se mantendrá en un 5% en 2014 y 2015, una de las tasas más bajas de la región. Entre 2007 y 2013, 667.000 personas encontraron trabajo con ingresos superiores a la remuneración básica. Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, las cifras permitieron que por primera vez la ocupación plena, 52% en 2013, supere al subempleo, que se sitúa en 43%. En 2007, el salario básico unificado fue de 140 dólares. La remuneración básica este año es de 340 dólares. Este sueldo y la afiliación se extendieron a las trabajadoras domésticas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL atribuyó los logros a las políticas laborales, así como el incremento de trabajadores con ocupación apropiada y adecuada. Y así es como el Ecuador de hoy crece día a día, lo cual es reconocido por organismos internacionales. Antes de la pausa comerciales, recordamos que si desean volver a ver este programa o algún reportaje de su interés, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, El Ciudadano. Al regresar, lo más destacado de las conferencias magistrales del mandatario ecuatoriano en Suiza. Estamos de regreso desde el Salón Los Libertadores del Ministerio de Defensa. Seguimos con más información. Suiza, conocida como Confederación Helvética, es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central y es uno de los más ricos del mundo, cuarto a nivel mundial. Diplomáticamente, se caracteriza por su política neutral, sin haber participado en ningún conflicto internacional desde 1815. Suiza también recibió esta semana la visita oficial del primer mandatario ecuatoriano, con el propósito de recoger la experiencia de este país y compartir las estrategias y políticas de desarrollo ecuatorianas. Calificado como uno de los países más desarrollados del mundo, Suiza es la sede de varias organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Postal Universal y una de las dos oficinas de la ONU en Europa. La nación es además sede de importantes organismos deportivos, como la FIFA, la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas y del Comité Olímpico Internacional. Este país europeo recibió la visita del presidente Rafael Correa. La ciudad de Ginebra fue parte de la gira presidencial. Conocida por ser el centro financiero y mundial de la diplomacia, debido a la presencia de numerosas organizaciones internacionales, Ginebra ha sido posicionada como el noveno centro mundial financiero más importante y también reconocida como la metrópoli más compacta del mundo y la capital de la paz. Uno de los objetivos fue fortalecer las relaciones de cooperación técnica entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, en favor de los proyectos científicos emblemáticos del Ecuador. En su recorrido, el jefe de Estado visitó el CERN, calificado como el mayor laboratorio de investigación en física de partículas en el ámbito mundial. En la actualidad, es un modelo de colaboración científica internacional y uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Y ojalá, ojalá podamos estrechar los lazos de cooperación entre CERN, el Centro Europeo de Research, en francés está la investigación nuclear, y nuestras universidades, nuestro Yacha, CNSID, etc. El presidente asistió a un almuerzo con la comunidad de migrantes del Ecuador establecidos en Suiza, en el restaurante El Once Coalatino, administrado por ecuatorianos. Suiza alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de todo el mundo, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Según el Consulado de Ecuador en Suiza, la población ecuatoriana registrada en el país europeo hasta el 2013 fue de 4.727 personas. Belinda Ternoz, El Ciudadano TV. ¡Presistante! ¡Aquí, para adelante! El desarrollo como proceso político y la nueva estrategia de integración latinoamericana, reformando las estructuras con enfoque en el desarrollo, fueron algunos de los temas que el presidente ecuatoriano Rafael Correa expuso en las conferencias magistrales desarrolladas en Suiza. Les presentamos aspectos destacados de su intervención. Como parte de la gira presidencial en Ginebra, el primer mandatario dictó dos conferencias. La primera, como ponente de la 15ª edición de la Cátedra PREVISH, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Embajadores de varios países, miembros de organismos no gubernamentales y ecuatorianos residentes en Suiza, asistieron a la ponencia titulada Ecuador, el desarrollo como proceso político. El desarrollo es básicamente un problema político, el punto de partida. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El mayor daño que se le echó a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Las instituciones, políticas, programas de un país dependen de quién maneja el poder y América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. La pobreza en América Latina es fruto de la inequidad y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad, habiendo disminuido en ocho puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini, reducción casi tres veces superior al promedio de América Latina. En los últimos siete años hemos crecido más que el promedio latinoamericano. Como consecuencia del crecimiento económico y disminución de la desigualdad, también somos de los tres países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013 la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6% medida por ingresos y la extrema pobreza por primera vez en la historia se ubica en menos de dos dígitos al haber descendido 16.9% a 8.6%. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas con más baja tasa de desempleo, 4.15% para finales de 2013, destrozando la economía ortodoxa, pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, los hemos incrementado y en estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral. La forma más digna y sostenible de enfrentar el problema de la pobreza es la generación de trabajo de calidad, con buenos salarios, con seguridad social, seguridad social cuya cobertura se ha duplicado en nuestro gobierno, pasando de 26 a 43% de la población económicamente activa entre 2007 y 2013. Gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado. También renegociamos los contratos petroleros llamados de participación. Las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias y no nos daban casi nada. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios donde ocurre exactamente lo contrario. Se ha triplicado la recaudación de impuestos, incluso reduciendo y eliminando algunos de ellos. Pero esta triplicación de los ingresos tributarios más la renegociación de los contratos petroleros más la disminución del servicio de la deuda por la renegociación nos ha permitido tener el mayor nivel de inversión pública de América Latina. En 10 años, 1998-2007, tuvimos 7 presidentes. Ecuador era ejemplo de todo lo malo. Hoy, Ecuador es una de las democracias más estables del continente. Como ustedes ven, se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. No solo es lo más importante la educación, sino que también la consideramos la base de la misma democracia. La democracia se fundamenta en una educación pública de excelente calidad, acceso masivo y absolutamente gratuita. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos de forma inteligente, humana, soberana, la economía extractivista. Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no podemos cambiar un orden mundial injusto, pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos ha sido asignado en la nueva división internacional del trabajo. La patria grande, como llamamos a nuestra América Latina unida, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Con la integración, debemos buscar potenciar nuestras capacidades y defendernos del neocolonialismo y del injusto orden mundial. No tenemos todas las respuestas, pero volvemos a tener pensamiento latinoamericano. Muchas gracias a todas y a todos. Horas más tarde, dictó una segunda diserción magistral en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, titulada La Nueva Política de Integración Latinoamericana, reformando las estructuras con enfoque en el desarrollo. Hoy se habla mucho de globalización, queridos jóvenes, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza, puede devastar países. Es la globalización neoliberal. Se prioriza la liberación financiera y de mercancías, supuestamente basados en la teoría de mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia. En realidad, es una globalización, bajo lo que yo llamo, el imperio del capital, todo en función del capital, y particularmente el capital financiero. Se caracterizan sobre todo por sistemas financieros regionales, para así disminuir la vulnerabilidad de las economías nacionales frente a los embates del capital financiero especulativo. Eso es lo que intentamos hacer actualmente en nuestra región. En lo inmediato, la nueva arquitectura financiera regional estaría compuesta de un banco de desarrollo, un fondo común de reservas y un sistema de compensaciones para el comercio internacional que puede incluir una moneda contable regional, no física. Al juntar reservas, con la misma cantidad de recursos, se logra mayor seguridad. El mensaje aquí es buscar la integración en lugar de la competencia. Para popularizar la obsesión del control inflacionario, se ha vendido mucho la idea de que se trata del peor impuesto para los pobres. Esto puede ser cierto siempre y cuando no haya las adecuadas compensaciones. Si lo que se quiere es ayudar a los pobres, existen mecanismos más eficaces que políticas que destruyen el sector real de la economía y finalmente perjudican a esos mismos pobres que se dice defender. En realidad, múltiples estudios demuestran que una inflación baja y debidamente anticipada, ni teórica ni empíricamente, tiene grandes efectos sobre crecimiento o distribución, que también es otro factor importante. Menos aún si existen las adecuadas compensaciones, como por ejemplo, ajustes salariales. Con la nueva constitución del 2008 se estableció que el Banco Central es dependiente del gobierno y ahora sí coordina sus políticas crediticias financieras y lo poco que queda de política monetaria en base a los objetivos de desarrollo nacional. Perdimos el tipo de cambio, gravísimo. Perdimos la moneda nacional. Ni siquiera es el caso de Europa, donde los países dependen de una moneda común, donde algo tienen que decir en el Banco Central Europeo. Nosotros dependemos de una moneda extranjera y en la Fera Reserva ni saben dónde queda Ecuador. Entonces, es gravísimo. Pero felizmente, ya el Banco Central no es autónomo y podemos coordinar la política de finanzas públicas con la política financiera, crediticia, lo poco que queda de política monetaria, etc. De hecho, un adecuado uso del ahorro público que llamaban reservas es uno de los factores que nos ha permitido tener el más alto coeficiente de inversión pública de América Latina. El mundo del futuro será un mundo de bloques, tanto políticos cuanto económicos. Pero, ¿qué más exigiría tener una moneda común? ¿Por qué no se puede hacer esto en el corto plazo? A diferencia del Banco del Sur, del Fondo de Reservas, del intercambio compensado, de la moneda contable. ¿Qué más exigiría tener una moneda física común? El tener una moneda común exige la coincidencia de los ciclos económicos. La renuncia a las monedas nacionales dentro de verdaderas uniones monetarias debe ser compensada con la movilidad laboral al interior de la región, lo cual exige cierto grado de integración política, como en la Unión Europea. De esta forma, los imperativos económicos y la necesidad de monedas regionales impondrán también en un futuro no muy lejano el surgimiento de nuevas unidades geopolíticas. El Ecuador ha logrado posicionarse como un referente a nivel internacional. Los alcances de la revolución ciudadana y las políticas de desarrollo de su líder son aplaudidas y ovacionadas por su trascendencia histórica. Belinda Ternoz, El Ciudadano TV. Toda la información con inmediatez la puede encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el hashtag El Ciudadano TV y Habla Ecuador TV. De igual manera, la información más relevante contada en fotografía por nuestro Instagram elciudadano-es. Más adelante no se pierda las ancas de rana, plato típico de Zamora Chinchipe con calidad de exportación. Estamos de regreso desde el Ministerio de Defensa, ahora en su segmento Habla Ecuador, en donde haremos un recorrido por cada rincón del país, conociendo historias ciudadanas y obras que han mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos. Empezamos en Chimborazo, en donde hoy las mujeres juegan un papel protagónico en el desarrollo económico del país. Es el caso de la Asociación Granito de Oro administrada por mujeres indígenas de esta provincia, quienes se dedican a la entrega de alimentación escolar. Conozcamos más sobre la historia de estas mujeres en la Sierra Centro del país. Costa, Sierra, Amazonía, Amazonía, región insular, región insular, Habla Ecuador, Son las 7 de la mañana y la jornada laboral inicia para 17 mujeres indígenas que vienen desde el Cantón Colta de la provincia del Chimborazo. Ellas integran Aso Gran Oro. Dolores Malán tiene 50 años y es madre de 4 hijos. Cada mañana se reúne con sus compañeras para preparar los alimentos que serán entregados a la Unidad Educativa del Meleño en Guano. Yo le he dicho a mis compañeras algunas, nunca trabajaban en alguna parte, ellas tenían miedo, hasta poner la ropa que estamos ahorita vestidas, dejamos nuestro equipo de trabajo y cambiamos nuestra vestimenta. Estamos contentas, contentas ahorita. Estas mujeres antes eran madres bonificadas, ahora, con la ayuda del Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS, han generado su emprendimiento que ha permitido mejorar su economía convirtiéndose en un gran aporte para sus familias. El día que yo me gané el concurso, para mí era, ¿qué estoy haciendo? Yo no entendí ese rato, le dije, si me dice para Unidad Meleño, es una cosa grande y me responderá mis compañeras, somos indígenas y eso me vino primerito, porque más antes en nuestro medio no valoraba a las mujeres. El Instituto de Economía Popular y Solidaria acompañó en la creación de la Asociación de Alimentación Granito de Oro, dando capacitaciones así como en el aspecto legal. Un contrato que sobrepasa o bordea los 50 mil dólares. Este contrato tiene una proyección desde septiembre hasta diciembre, lógicamente será renovado en función de la calidad que demuestran nuestras compañeras. Aso Gran Oro cambió la vida de Amelia Huaminga, pues nunca imaginó trabajar y ayudar en la alimentación de otros niños que no eran sus hijos. Sí, es un sueño que hemos tenido y muy feliz con el trabajo que estamos y disfrutando a veces de los niños que en la casa a veces uno no más y ahorita verlo bastante es algo muy entusiasta. Cada día 280 estudiantes de la sección vespertina reciben su almuerzo escolar aquí en la Unidad Educativa del Milenio del Cantón Guano. El sazón es muy rico, o sea, es como decir, como mi mami cocina acá, así es el sazón de mi casa. Vivimos tan lejos y no podemos vivir almorzando y qué bueno que nos da el almuerzo escolar. Desde el primero de septiembre de este año, Aso Gran Oro entrega el almuerzo escolar a esta Unidad Educativa del Milenio, alimentos que son preparados con toda la higiene y cuidado. Ellos son puntuales, dan la alimentación caliente y el servicio es rápido, como ustedes ven es muy oportuno, les sirven enseguida, el niño se alimenta y sale a sus clases. La economía popular y solidaria brinda oportunidades para el desarrollo productivo. Muestra de ello son estas 17 mujeres de la provincia del Chimborazo que cada día están listas para emprender en nuevos arretos y demostrar que todo es posible si existe apoyo e interés por conseguirlo. Con imágenes de Cristina Vázquez para El Ciudadano TV, Jorge Merizalde, Chimborazo Habla. La Corporación Financiera Nacional a través de créditos productivos incentiva los emprendimientos en diferentes provincias del país. Por ejemplo, en Zamora Chinchipe se ha otorgado 300 mil dólares en créditos para la crianza de ranas, un plato típico de la Amazonía ecuatoriana y con calidad de exportación. En el barrio Piunza, ubicado a 25 metros de la capital provincial de Zamora Chinchipe, crecen millones de ranas que tienen como principal destino los mercados de migrantes asiáticos a los Estados Unidos. Desde hace dos décadas, estos anfibios del tipo Catesbellana, una de las ranas más grandes que pueden alcanzar hasta 20 centímetros de longitud y 800 gramos de peso, se degustan en los restaurantes del barrio Chino en Nueva York, con exportaciones mensuales que promedian las 10 toneladas de ranas vivas y 7 toneladas de ancas de rana procesadas y congeladas para el consumo. Mireia Quesada, propietaria del Rincón de la Ranita, lleva más de 10 años dedicada a la ranicultura y pertenece a la Asociación de Ranicultores de Zamora, que aglutina a anfigranjas de la parroquia Los Encuentros Cantón Llanzaza y Piunza del Cantón Zamora. Tenemos todo el proceso de lo que es la crianza de ranas, la etapa de la metamorfosis donde crían las patitas de las ranas, la fase de crecimiento y la fase de engorde. Cada emprendimiento de este tipo genera alrededor de 20 plazas de trabajo, lo que dinamiza la economía de las familias dependientes de la ranicultura. Según la Corporación Financiera Nacional, en el 2013, este negocio generó al país ingresos por más de 500 mil dólares. Hemos financiado varios proyectos en la provincia de Zamora para el cultivo de rana, aproximadamente 330 mil dólares, donde los clientes han mejorado su producción, han mejorado sus galpones. La Asociación de Ranicultores de Zamora estima que el consumo de ancas de rana en el país en los últimos cinco años pasó de 2 mil a 14 mil libras mensuales. El desarrollo de sus ancas es muy apetecida en el mercado. Tiene un porcentaje bajo de grasa, elevado en proteína, tiene alrededor de entre un 24 y 25% de proteína. Este apetitoso plato que ya es tradicional en Zamora Chinchipe se ofrece al público en restaurantes y hosterías. Por la exquisitez del producto, los chefs buscan el toque adecuado en diferentes presentaciones. Aquí en la hostería tenemos varios tipos de platos que nos gustaría que viniera a desgustar. Tenemos una rana apanada, rana brosterizada, sudado de rana, rana alaquillo, ceviche de rana y está entre los manjares y exquisitez de aquí de la Amazonía ecuatoriana. La Corporación Financiera Nacional ha colocado más de 73 millones de dólares en créditos destinados al desarrollo productivo en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Para El Ciudadano TV con cámaras de Ángel David Espinosa, Paul Ortiz, Zamora Chinchipe Habla. Al volver de la pausa lo invitamos a hacer un recorrido por San Gabriel, Ciudad, Patrimonio Nacional del Ecuador. Continuamos desde el Salón Los Libertadores del Ministerio de Defensa. Alrededor de 300 veleristas de países como Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y Ecuador compitieron en la décima edición de la Copa Galápagos realizada en las Islas Encantadas. El Ministerio de Turismo a través de la campaña All You Need Is Ecuador impulsó la regata oceánica 2014 con lo que se promociona mundialmente el destino Ecuador y sus Islas Galápagos. Las Islas Galápagos fueron el escenario de la regata oceánica Ecuador 2014 conocida también desde hace 30 años como la Copa Galápagos. En su décima edición este evento acogió a 38 equipos con alrededor de 300 veleristas quienes además de participar en la regata visitaron los puertos poblados y dejaron beneficios económicos para la localidad. Mañana tenemos el día libre así que aprovecharemos de dar una vuelta a este sitio impresionante que es Galápagos que tienen acá en el Ecuador y lo vamos a disfrutar al máximo. Y llegar a Galápagos que son unas islas pero increíbles totalmente preciosas. Los veleristas recorrieron 750 millas náuticas divididas en 5 regatas que se completaron entre Salinas y las Islas Galápagos. Los veleros participantes portaron la marca All You Need Is Ecuador como parte de una campaña del Ministerio de Turismo creada para promocionar mundialmente el destino Ecuador con sus cuatro regiones. Eventos como la Copa Galápagos junto a la campaña All You Need Is Ecuador buscan potenciar al país a través de la promoción internacional del destino Ecuador junto a sus cuatro mundos Galápagos, Costa, Amazonía y los Andes. Este es un evento organizado por la Armada Nacional del Ecuador y se lo realiza cada tres años. Además de velar por la seguridad de los veleristas, la Armada contribuye a potenciar mundialmente el turismo en Ecuador a través del deporte de la vela. La copa se llama Copa Galápagos. El nombre es un aporte más para que nuestro país esté en este camino de convertirse en potencia turística, en este caso a través del deporte de la vela. La presencia de los veleristas atrajo la atención de turistas nacionales y extranjeros en las islas, quienes participaron en ferias de exhibición de artesanías, servicios turísticos y productos del mar. Nosotros aprovechamos aquí la Copa Galápagos para vender nuestras artesanías del pueblo salazaca hechos a manos de mujeres salazacas. Hemos sacado las langostas para que los turistas las conozcan a los que no conocen. Con una velada artística culminó la Copa Galápagos, se premió a los ganadores de la regata y conjuntamente con la comunidad vivieron una noche cultural donde los veleristas contaron sus experiencias vividas en la regata oceánica. Con este tipo de eventos, Ecuador y las Islas Galápagos son promocionadas como un destino turístico no solo de naturaleza, sino también de cultura, deporte y aventura. Para El Ciudadano TV, Javier Castro habla Galápagos. Mientras tanto en la costa ecuatoriana precisamente en Santa Elena la Federación Deportiva de esa provincia viene apoyando a Freddy Linares quien se ha destacado en la disciplina de lucha olímpica consiguiendo varios galardones a nivel nacional pero uno de sus sueños es participar en competencias mundiales. Los invitamos a conocer su historia. Son las 4 y 30 de la mañana. Freddy Linares es un joven de 17 años de edad que forma parte de la Federación Deportiva de Santa Elena y participa en la categoría prejuvenil de lucha olímpica. Oriundo de Guayaquil radica desde hace nueve años en tierras peninsulares en el Cantón La Libertad. Desde horas muy tempranas se levanta para realizar su rutina diaria de ejercicios en los alrededores de su lugar de residencia. su formación educativa la realiza en el Colegio Juan Dagoberto Montenegro del Cantón La Libertad donde cursa el tercer año de bachillerato. Freddy es un chico estudioso, carismático y muy responsable pero sobre todo amable. él es un estudiante muy responsable que antes de ir a sus participaciones él procura estar al pendiente con sus trabajos, talleres, actividades y se pone al corriente a sí mismo cuando regresa. En lo que va del 2014 la Federación Deportiva de Santa Elena mantiene en su registro 800 deportistas federados quienes compiten en los diferentes campeonatos oficiales y preparatorios del país en categorías de menores juvenil y prejuvenil. Freddy Linares nació en nuestras divisiones formativas es uno de nuestros mejores exponentes por los logros conseguidos en uno de los prospectos que apunta a la selección del Ecuador. El gobierno nacional por medio del Ministerio del Deporte ha invertido en Santa Elena 1.200.000 dólares en necesidades como implementos deportivos mantenimiento de escenarios uniformes entre otros. Son los muñecos de proyección las ligas que también son para las entradas y para las proyecciones que gracias a eso hemos tenido muchos logros las botas que utilizan los deportistas las mallas y las rodilleras que la Federación nos ha aportado gracias al Ministerio del Deporte un aporte muy fundamental para esto. Freddy Linares ha logrado galardones a nivel nacional compitió por segundo año consecutivo en la categoría prejuvenil obteniendo medalla de oro y consagrándose bicampeón. Siempre me ha gustado lo que es deportes de combate y comencé con la lucha olímpica y me gustó y me quedé ahí. Hay que ser muy organizados hay que tener el tiempo bien dividido nada es imposible si lo hacemos con ganas y con mucho esmero creo que podemos cumplir cualquier meta que nos propongamos. Dentro de sus aspiraciones está conseguir una beca por parte del gobierno nacional que se otorga a los deportistas más destacados. Lo que más le incentiva es poder tener la oportunidad de que el gobierno lo ayude a él para ingresar a la universidad la carrera que él quisiera estudiar es odontología. Los cinco años entrenando lucha olímpica y los títulos obtenidos en la corta pero prometedora trayectoria deportiva de Freddy Linares han demostrado que para ser un triunfador solo se necesita ser constante y amar lo que haces. San Gabriel en la provincia del Carchi fue declarada por la UNESCO en 1992 como patrimonio nacional gracias a la estructura colonial de sus construcciones. El uso de materiales tradicionales la singularidad de los conjuntos urbanos y el desarrollo de su arquitectura fueron bondades tomadas en cuenta para su declaratoria. El segundo proyecto de rescate de sus casas patrimoniales está en ejecución para preservar su identidad cultural. En el Cantón Montúfar ubicado en el corazón de la provincia del Carchi se encuentra la ciudad de San Gabriel Patrimonio Cultural del Ecuador fue declarada por la UNESCO Patrimonio Nacional gracias a la fachada colonial de sus construcciones el 11 de noviembre de 1992 Segundo Huaca desde su tradicional peluquería que funciona desde hace 50 años frente al parque principal ha sido testigo de hechos memorables de su querida ciudad En las fiestas de San Gabriel una vez vino Jaime Roldó si me acuerdo aquí en la calle Colón ahí estaba para mirar la parada militar Entre sus clientes se cuentan autoridades artistas personajes que llegan a su taller y le dejan entrañables anécdotas de su trabajo El señor alcalde como artista segundo bautista él dice la barba y es algo cómico así ha sido chistes que no mira cortar Las mingas populares expresión del esfuerzo colectivo y solidario de su gente le han dado a este pueblo el reconocimiento como el procerato del trabajo Se reunían aquí en estas calles y cada uno de su familia lo que daba era su aporte entonces toda esa gente se iba de aquí a las mingas esto quedaba sólido quedaba vacío se ve que hasta ahora se mantiene esa costumbre y es bonito ver que los vecinos participen y eso se transmite de generación en generación Algo tradicional en las calles de San Gabriel es degustar las papas asadas a media tarde el humo de carbón es la guía para encontrar el sabor de este platillo local Doña María Mejía con el característico aventador y su parrilla ubica su puesto de venta en la acera de su casa Toca lavar lavarlas de ahí prender la candela y poner lavadas Toca rasparlas y que estén limpitas que ricas saben decir El decreto de la UNESCO frenó la sustitución de edificaciones antiguas de valor histórico por edificaciones modernas fenómeno que se consideró como atentatorio a la imagen urbana de esta ciudad patrimonial Un logro que han acertado el gobierno en apoyarnos y en que no se muera nuestra cultura El Ministerio de Cultura y Patrimonio entrega bonos de 5 mil dólares a los propietarios para invertirlos en la renovación de cubiertas y fachadas Lo importante es la cubierta y luego de esto la fachada todo que sea de sí mismo tipo colonial a lo de antes San Gabriel es una tierra muy bonita por eso nosotros no vendemos la casa y la conservamos En 2012 la primera fase de rehabilitación se ejecutó en el barrio Santa Clara se recuperaron 24 casas y se creó el primer boulevard de la ciudad Lo que era una calle se puede decir desolada o sea que no daba recelo pero en cambio ahora no ahora es distinto En la segunda etapa se incorporan 26 bienes patrimoniales más en la calle Olmedo todas de propiedad privada San Gabriel bajo el concepto de conservación y sostenibilidad de las ciudades del buen vivir mejora la calidad de vida de su gente para el ciudadano TV con imágenes de Diego Güera Laureano Fuelta la Mejía Carchiabla Buenas noticias para el Ecuador Luego de meses de una reñida competencia este 7 de octubre Quito fue nombrada finalista para ser una de las 7 ciudades maravillas del mundo Gracias a tu voto hoy estamos caminando a la gran final con paso firme para convertir a Quito en una de las 7 ciudades maravilla del mundo Estamos en la recta final y tu apoyo es fundamental Ingresa a www.turismo.gov.es Da un clic en el banner del 7 ciudades maravilla en el mundo y realiza tu voto Hagamos que la hermosa capital de los ecuatorianos obtenga este justo reconocimiento que será un orgullo para el país entero Quito cuenta contigo Pichincha Presentación del ballet folclórico Hachihua Primer Patrimonio Cultural Vivo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta Avenidas 6 de Diciembre y Patria en Quito Miércoles 29 de Octubre a las 19 horas 30 Guayas Slow Painting en la Pinacoteca Manuel Rendón Seminario en Guayaquil del 5 de Noviembre al 18 de Diciembre a las 19 horas 30 Manaví Caravana Cultural Manavita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sala Jorge Pérez Concha jueves 30 de Octubre a las 18 horas Tungurahua Travesía Silográfica en la Sala de Exposiciones Temporales Bolívar y Montalvo en Ambato hasta el 31 hasta el viernes 31 de Octubre a las 19 horas 30 Finalizamos con su programa El Ciudadano TV recordándoles que si desean información actualizada la pueden obtener en nuestra página web www.elciudadano.gov.es Gracias amigas y amigos por su sintonía los esperamos en una nueva cita el próximo domingo www.elciudadano.gov.es 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 www.elciudadano.gov.es